Vean nomás, vean nomás el porte, la elegancia, la cadencia, vean nomás la forma de mover ahí, pues ahí todo el cuerpo, todo el esqueleto. Señoras y señores, con el Internacional Mexicano y precisamente, vean nomás qué bajada de balón. Hablando del tema de las fiestas de octubre, bueno, pues el señor Julián Álvarez el día de ayer se presentó con un lleno total en el palenque de fiestas de octubre. Ya toda una tradición, pues estas presentaciones que tiene el señor Julián Álvarez. Ayer fue la primera, la primera de dos presentaciones que va a tener, totalmente lleno, totalmente hasta el full, no cabía una sola alma. Y bueno, pues sobre todo, pues la gente disfrutó de uno de los grandes espectáculos para mí del momento. Uno de los shows más esperados por la gente que le gusta el Regional Mexicano. Ya no estamos hablando del concierto del señor Julián Álvarez, que es a pesar de la gran carga de chamba que tiene, todo va a ser el lujo de aventarse los pasos prohibidos. Vamos a verlos. Un poquito de lo que la gente que se dio cita el día de ayer pudo presenciar, vean nomás, vean nomás el porte, la elegancia, la cadencia, vean nomás la forma de mover ahí, pues ahí todo el cuerpo, todo el esqueleto. La verdad es que Julián Álvarez siempre nos regala grandes momentos. Lo que es Julián Álvarez y el señor Alfredo Olivas, de verdad, yo lo digo, lo digo así de esta manera. Son los únicos artistas que yo conozco, a lo mejor me puedo equivocar, del Regional Mexicano que no necesitan ellos grabarse. La gente los hace virales, la gente logra captar los momentos exactos en donde se avientan un pasito, en donde se están echando a lo mejor un trago y a la gente le está gustando muchísimo, ¿no? Le gusta muchísimo. Y bueno, pues ahí estuvo así la forma de bailar del señor Julián Álvarez, que bueno, pues como lo comentábamos, mucha chamba, mucho trabajo, dio entrevista de las pocas cosas que se pudo responder, porque los tiempos en las presentaciones son bastante cortas para los medios de comunicación, por obvias razones, pues tenía que salir al escenario a presentarse. Pero bueno, confirmó, señoras y señores, su presencia, nada más y nada menos que en los premios Latin Grammy, que en esta ocasión se van a llevar a cabo por allá en España. Bueno, pues hay que recordar que Julián Álvarez está nominado. Otra de las preguntas obligadas era el tema de las presentaciones en los Estados Unidos. Hay que recordar que bueno, pues ya pudo pisar suelo americano en Julián Álvarez. Ya puede presentarse ahí en la Unión Americana y confirmó una de las cosas que ya se venían diciendo. Próximo año seguramente vamos a poder ver a un Julián Álvarez presentándose en los Estados Unidos. Cosa que no podía hacer desde hace, por lo menos hasta donde yo tengo memoria, pues unos 15 años, más o menos, más o menos, según si mi número no me falla. Ya tenía rato, rato que no podía ir a los Estados Unidos. Y el Julián Álvarez, bueno, pues lo confirmó en entrevista para los medios de comunicación ahí en el palinque de fiestas de octubre de Guadalajara. No más, no más, señoras y señores, no más, no más por ver los pasos de Julián que arrepentido me di de no haber ido el día de ayer. Y bueno, pero bueno, para la gente que se está preguntando, ya no hay boletos, ya no hay boletos, está totalmente agotado. Esta fue la primera presentación, falta una más. Y bueno, pues de los más buscados, los boletos más buscados, el artista que más quiere la gente, pues sin duda alguna es el señor Julián Álvarez y su norteño banda.